Defensores de Argentina eligieron a su representante ante la Federación Iberoamericana del Ombudsman. Nombran a Miguel Godoy como nuevo defensor del pueblo de Paraguay. Presenta Nicaragua primer informe sobre restitución de derechos de las personas con VIH. Acompáñenme a conocer los detalles de la información para este día en materia de derechos humanos. Comenzamos. Hola, mi nombre es Marcela Zamudilo y la bienvenida a este espacio informativo. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Club Universidad Nacional AC firmaron un convenio de colaboración que permitirá desarrollar actividades conjuntas de difusión, promoción, divulgación, información, capacitación, educación y formación en materia de derechos humanos. El Ombudsman Nacional expresó que con el deporte se pueden enviar mensajes correctos para tener un impacto positivo en la sociedad. Por su parte, el presidente del club universitario puntualizó que los ídolos son los que pueden cambiar para bien la cultura, una cultura de principios y valores, ya que tienen la fuerza de la difusión. La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe informó a través de su portal web que el defensor Raúl Lamberto fue elegido representante ante la Federación Iberoamericana del Ombudsman. La decisión se tomó ante una propuesta del defensor del Pueblo de Santiago del Estero y representantes de más de 40 defensorías, contando las provinciales, las municipales y la nacional. Raúl Lamberto fue encomendado por sus pares para que los represente en la Asamblea General que la FIO reunirá entre el 22 y el 25 de noviembre en la ciudad de Tenerife, en España. Según informó al diario digital La Nación de Paraguay, la Cámara de Diputados nombró a Miguel Godoy como nuevo defensor del pueblo, con 38 votos a favor por parte de los diputados de la Asociación Nacional Republicana y tres votos de opositores. Según los parlamentarios, la designación de Godoy como nuevo defensor del pueblo es validada por la Constitución Nacional en su artículo 277, mientras que Carlos Alberto Vera Bordaberri fue elegido como nuevo defensor adjunto del pueblo. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de Nicaragua realizó un encuentro de personas con VIH y representantes de CONICIDA para exponer los avances y aumentos que se ha tenido en el primer semestre del año. Según el informe presentado por la delegación Managua, los casos de personas con VIH han aumentado con 219 casos atendidos en los hospitales entre las edades de 15 a 65 años y 21 mujeres embarazadas captadas y recibiendo atención. Las personas con VIH pidieron en este evento que se capacite a la población sobre la Ley 820, Ley de Promoción, Protección y Defensa de los Derechos Humanos ante el VIH y SIDA para su prevención y atención. Agradezco su compañía, mi nombre es Marcela Zamudio y le reitero la invitación para que nos haga llegar sus comentarios a través de nuestras redes sociales y opiniones a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentre como DH Noticias y en Twitter como arroba DH Noticias guión bajo. Hasta la próxima.